Ok, podemos, estamos hablando de las señales de tránsito y queremos saber si podemos doblar el rojo a la derecha. Podemos doblar el rojo a la derecha. Por ejemplo, mucha gente vienen a clase y dicen, me dieron un ticket por doblar el rojo a la derecha. Que yo sepa, yo sabía que se puede doblar el rojo a la derecha, dice la gente, ¿no? Pero ¿por qué le dieron el ticket? ¿Por qué ustedes creen que le dieron el ticket? ¿Qué hay que hacer cuando llegamos a una señal en rojo a la derecha? Leer la señal. Sí, pero en rojo, ¿qué hacemos cuando llegamos en rojo a la derecha? Cuando llegamos en rojo y queremos doblar a la derecha. Detenerte. Ahí está. Ahí está. Entonces, la gente solo ve en rojo, aprende que se puede doblar la derecha y solo se van. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Parar completamente y doblar a la derecha. Entonces, si nos preguntan, ¿es verdadero o es falso? ¿Se puede doblar el rojo a la derecha? ¿Qué tenemos que contestar? ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Claro, porque sí se puede. Ahora, si nos preguntan, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Detener. ¿Ah? Detener. Parar. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. Hay que leer lo que nos están preguntando para contestar de acuerdo a lo que nos están preguntando. Ahora, si me dicen, ok, ahí hay una señal que dice no right turn. Porque me pueden preguntar así. Si ahí me están diciendo que hay una señal que dice no right turn, ¿puedo doblar a la derecha en rojo? Ahí me está diciendo una señal. ¿Puedo? No. No, porque la señal me está diciendo que no debo hacerlo. Entonces, tengo que estar prestando atención a lo que me están preguntando y a la señal que está en estos momentos apareciendo en este instante a esta específica pregunta que me están haciendo. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Ahora, ¿puedo doblar el rojo a la derecha? Sí, sí. Puedo. Sí, puedo. ¿Cuándo no puedo doblar el rojo a la derecha? Cuando dice que no tiene que... Ajá. ¿Qué tengo que hacer cuando llego a una señal en rojo y quiero doblar a la derecha? Viene este. ¿Y qué más? Parar completamente y qué más? Y luego doblar a la derecha. Mirar que no viene nadie, ceder el derecho de paso y doblar a la derecha. Ahí hay tres preguntas y ahí hay tres respuestas en este pedacito acá, en la número cinco. ¿Tomaron nota? Sí. O sea, que ustedes solitas, ¿ok? Tienen que ver o ponerse notas para ustedes. Tengo que prestar atención qué es lo que me están preguntando. Si de poderse, se puede. Si me preguntan... O sea, si usted sabe las reglas, no importa cómo le pregunten porque usted va a saber contestar. ¿Me explico? Si le preguntan si es verdadero, si es falso, cuándo no tiene que hacerlo, ¿ok? Pues si viene un carro ahí atravesando, pues no me voy a ir, ¿verdad? ¿Ok? No voy a pasar. Por ejemplo, este, si llegamos a un alto, un stop, lo que hablábamos de la señal del stop, la que miramos ahorita, aunque no tiene las letritas, pero si miramos y nos preguntan qué tenemos que hacer, hay que parar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando llegamos a una señal de alto, por ejemplo? A ver. ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? ¿Se da el paso a los que están pasando? Eso es lo que dice la ley. Ok, entonces, mire, yo soy con una estudiante dando clases de manejo. Fíjese bien. Mi estudiante para, mi estudiante para, mira para los dos lados, así como tenemos que hacer, y se quiere ir. Le digo, ¿para dónde va? Pues si yo ya paré, me dijo. Pero usted no está viendo toda la cola de carros que viene. Pero yo ya paré. Pero ¿qué dice la ley? Que hay que exceder el paso a todos los que están viniendo. Para eso es el stop. Y lo mismo es la luz en rojo esta. O sea, la luz en rojo es para parar y se dé el paso a los que están atravesando. O sea, que si vienen carros, tengo que esperar que pasen. Entonces, si me les preguntan que hay un montón de carros atravesando, ¿se va a ir usted? No. Entonces, de esa manera usted quiere empezar a preguntarse y de esa manera usted quiere, ok, estudiar. Vamos a la página 6. En la página 6, en la parte de arriba, ok, está la continuación, donde le dice pasar, de lo que estábamos hablando, pasar, tienes que venir a una parada completa, mire ambos lados y ser el derecho de paso a los peatones y otros vehículos. Revisar a los vehículos menos visibles. O sea, que en realidad usted para para los vehículos que no puede ver, para los que están cruzando. ¿Me explico? Prohibido dar vueltas si aparece una flecha rojo que apunta hacia la derecha. O sea, si vemos una flecha en rojo, ¿podemos doblar a la derecha? Never, ever, nunca, nunca. Ok, ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, escuchen la siguiente pregunta que les voy a hacer. Y dice, ¿puedo doblar el rojo a la izquierda? ¿Puedo? Sí, puedo. Sí, puedo. ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo puedo doblar el rojo a la izquierda? Si está en la calle de un solo centímetro. Ay, qué bárbara, muy bien, excelente. ¿Y eso cómo es? A ver, explíqueme. Explíqueme para que todos estemos en el mismo canal. ¿Están tocando? ¿Aquí? No, yo creo que es al otro lado. Ok, miren eso que está acá. Estamos en la página 6. Ahí donde dice giro a la derecha el rojo. Diburta. Señor, la respuesta es en la calle. ¿Este libro lo vamos a llevar? ¿Bueno? Sí, yo veo que sí. Me voy a preparar el Gracias. Ay, yo me aguantaba. Gracias. Gracias.